Yo no quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tus caras de gris a mi corazón Cuando me despierto No me lo sé, como te extraño Quiero que llegues a mi amor Con tu devoción Cuando me despierto Solo la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi amor Con tu devoción Quiero que llegues a mi amor Yo no quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tus caras de gris a mi corazón Cuando me despierto Solo la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi amor Quiero que llegues a mi amor Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y va a empalca Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y va a empalca Ay, tú no me negresa Mueve tu cabeza Mueve tan negresa Tú mi cabeza Besas contigo, nuevo amor No me digas que yo pierdo todo Ay, tú no me negresa Mueve tu cabeza Mueve tan negresa Tú mi cabeza Besas contigo, nuevo amor No me digas que yo pierdo todo Mueve tan negresa Mis cariño, yo just wanna know ya 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 Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Ay, tú no me negresa Mueve tu cabeza Mueve tan negresa Tú mi cabeza Besas contigo, nuevo amor No me digas que yo pierdo todo Ay, tú no me negresa Mueve tu cabeza Mueve tan negresa Tú mi cabeza Besas contigo, nuevo amor No me digas que yo pierdo todo Mueve tan negresa Mueve tan negresa Mis cariño, yo just wanna know ya Mis cariño, yo just wanna know ya Mis cariño, yo just wanna know ya I just wanna know ya